Hola, buenos días a todo el mundo. Soy Oscar y esto es un nuevo vídeo. Bien, pues hoy me gustaría hablar de un tema que es bastante controvertido, es bastante polémico y es el uso de la gramática en el aprendizaje de un idioma. Como todos sabéis, la gramática se ha venido utilizando y se utiliza en escuelas como el método principal para aprender un idioma extranjero. Bien, pues me gustaría reflexionar un poco sobre el uso de la gramática cuando se aprende idiomas. Aquí tengo un libro que se llama English Grammar in Use. Es un libro de, digamos, para personas para aprender desde casa, o sea, es autodidacta, autostudio, digamos. Y es un libro, enseño aquí, perdón. Sí, es un libro que es para personas de nivel intermedio, para conseguir un nivel intermedio. Y este libro tiene 135 lecciones, perdón, 136 lecciones. 136 lecciones y cada lección se comenta un concepto o aspecto sobre la gramática inglesa. Bien, pues, ¿cuál es mi experiencia con este libro? Yo hace un poquito más de un año empecé a estudiar gramática inglesa por la razón simple que quería aprender inglés. Que mi objetivo era la comunicación. Y yo pensaba, bueno, pues habrá que estudiar cómo se organiza, cómo se estructura las diferentes partes de un idioma. Y qué mejor que utilizar la gramática. Me compré este libro y en todo entusiasmado empecé a estudiarlo, estudiarlo. Y llegué a la lección 35, o así más o menos, 35-36. Menos sabía todo de memoria, unos esquemas fabulosos, unos resúmenes, haciendo ejercicios. Bien, todo esto para dominar, digamos, de forma formal la gramática inglesa. Pero me di cuenta de que yo no avanzaba. Me di cuenta de que, si bien era cierto que el uso de la gramática, perdón, el estudio de la gramática te da ciertas nociones de cómo el idioma se estructura, me daba cuenta de que yo no avanzaba. Cuando quería producir el idioma, se ha escrito, se ha hablado, pues entonces no podía, porque tenía todas estas reglas, la memorización que había hecho de reglas, de excepciones, de ejemplos, contraejemplos, y esto me impedía tener fluidez. Aparte que también tenía un vocabulario más limitado, pero incluso en cosas simples, que yo, haciendo ejercicios me resultaban muy fáciles, cuando tenía que expresar ideas simples con estructuras gramaticales simples que se supone que las tenía que dominar, era incapaz, a no ser que tenía que empezar una frase y estar pensando, a ver qué tengo que aplicar ahora, el past perfect, pero claro, el participio del verbo, de no sé qué, y luego la preposición donde lo tengo que poner, etc. Entonces, esta es un poco mi experiencia, y de aquí pasé a lo contrario, que es escuchar mucho, leer mucho, y el resultado es mucho mejor. No me considero que tenga un inglés muy avanzado, pero sí una, digamos, fluidez básica que me permite expresar ideas simples, sin muchas florituras, pero me permite un uso de poder tener conversaciones en inglés, aunque no siempre pueda expresarme de manera muy exacta. Y además que después de escuchar mucho, me doy cuenta de que muchas palabras me vienen a la cabeza, el uso de ciertas expresiones, entonces es mucho más natural e intuitivo. Pero, ¿por qué la gente estudia gramática? Yo creo que hay dos motivos principales. Uno de ellos es que a las personas les gusta sentirse seguras, entonces el conocimiento formal y objetivo de una materia te da esa seguridad de alguna manera. Si tú quieres aprender un idioma, y tienes la opción de aprenderlo intuitivamente, pero que a la larga vas a utilizarlo, perdón, vas a ser mejor, o aprenderlo de manera formal, académica, objetiva, que esto te lo da la gramática, entonces parece como que te da una seguridad extra, porque dices, no, no, exactamente sé cuándo el tiempo verbal se puede utilizar. Lo puedo justificar, puedo explicar por qué explico, por qué utilizo esto así, o no lo utilizo así. Lo puedo explicar. En cambio, en tu propio idioma, no puedes explicar por qué utilizas las cosas de una manera o de otra. Esto también es algo que es interesante de tener en cuenta. En tu propio idioma, no sabes los tiempos verbales, no sabes toda la gramática. A ver, si lo acabas de estudiar, sí, pero si eres una persona mejor de 30 años, que hace 15 años que no vas a la escuela, y no aprendes gramática, en tu propio idioma no te acuerdas, no lo sabes. Pero en cambio, tienes una fluidez absoluta, hablas sin ninguna dificultad. Entonces, respecto a lo que estaba diciendo, sí, la gramática te da seguridad, y luego también creo que hay otro aspecto que las personas lo magnifican, y es que a corto plazo, la gramática te ayuda a ir muy rápido. Vamos a suponer, por ejemplo, si tú tienes 5 días o una semana para aprender inglés, pues coges un libro de gramática para utilizar, perdón, para aprender el verbo to be, o sea, el I am, you are, este tipo de cosas, el verbo ser, estar, en español sería, el verbo gustar, el verbo querer, luego pasado simple, el futuro simple, y esto en 2, 3, 4 días puedes aprenderlo. Y parece ser que, claro, las 2, 3 cosas que puedes aprender rápido, las aprendes más rápido que si tú te dices, no, no, tienes que escuchar mucho, tienes que leer mucho. Parece como al principio vas mucho más rápido. ¿Cuál es el problema? Cuando hay 3 normas, 3 reglas a tener en cuenta, 2 reglas, no parece muy difícil utilizarlas cuando hablas. Pero cuando llevas 3 meses y llevas 135 lecciones, con todos esos casos, ejemplos, contraejemplos, excepciones, pues ya es imposible, porque tu mente consciente tiene una capacidad muy limitada, puedes solo tener 2, 3, 4 cosas a la vez en la cabeza, pero no todo lo demás. Entonces, claro, aquí lo interesante es aprender de forma intuitiva y de forma subconsciente el idioma, que es como nosotros hablamos el idioma nativo. Y bien, bueno, más o menos un poco lo que quería comentar sobre la gramática. Yo creo que hay mucho por hablar, se puede hablar de muchas cosas, y bueno, yo creo que, sí, una cosa que quería comentar también es que la gramática, según Steve Kaufman, y yo también estoy de acuerdo, puedes irla revisando de vez en cuando, o sea, tú escuchas, tú lees, pero luego de vez en cuando la revisas, coges un libro como este, o más sencillo, y entonces, bueno, pues comparas tu conocimiento intuitivo y subconsciente con el conocimiento formal y académico. Y de ahí puedes sacar una conclusión, puedes contrastar lo que tú sabes con las reglas formales, y puedes sacar una conclusión, y puedes ser muy beneficioso para tu nivel de inglés y mejorar. Te ayuda a darte cuenta de cosas que a lo mejor, solo escuchando, solo leyendo, las podrías llegar a aprender, pero con mucho tiempo. Entonces también este contraste puede ser beneficioso. Bien, pues yo creo que es todo por hoy, bueno, para este vídeo, y nada, pues hasta la próxima. Espero que os haya gustado.